Y es momento de hablar de historia, ya está aquí Isabel Revuelta. ¿Cómo estás, Isabel? Buen día. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días. Qué bueno. ¿Qué tema nos ocupa el día de hoy? Pues mira, hoy me fui por un tema que nos gusta mucho a los mexicanos y son las frases. ¡Auy! Y esta semana han estado... Bueno, y esas frases pasan a la historia. Esas frases definen procesos, momentos históricos de nuestro país, de nuestro devenir. Y entonces hay unas muy famosas, pero también hay unas muy falsas. Entonces, bueno, de velar un poco este velo sobre esas frases. La primera que me viene a la mente es, pues la clásica, ¿no? Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno. Es la paz. Cuidado con la figura de Benito Juárez, que ahorita se le ha estado juntando con figuras indeseables a nivel internacional, pero pues bueno. Así es. Y esa frase efectivamente sí la dijo él. Dejemos de decir que no fue él, que fue Manuel Kant. Ahí les va. Esta frase la dice Benito Juárez cuando la República Restaurada, y hace él un discurso a su regreso a la Ciudad de México ante el Congreso. Pero él está citando a alguien. No. Él está inspirado justamente en unas ideas del filósofo Manuel Kant, que en 1795 escribe sobre la paz también. Y habla de una cosa muy importante, Mónica, que es ese respeto al otro como parte básica de un contrato social. Claro. Tienes que respetar al otro para que exista un contrato social. No nada más lo dice Emanuel Kant en 1795, que de ahí se inspira Benito Juárez, sino también Santo Tomás de Aquino, John Locke. O sea, son ideas como muy universales. Sí, sí, sí. Pero sí la dijo Benito Juárez, y lo que hace Benito Juárez es sintetizar muy bien todo lo que había sucedido, la invasión, bueno, primero la pérdida del territorio, después la invasión de los franceses, esa guerra terrible que tuvieron que librar. Y entonces puntualmente le dice al mundo entero, esto es lo que hay que hacer para poder tener un contrato social. Y además en armonía internacional, porque hay una frase muy interesante ahora de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se le atribuye el pobre México tan cerca de Dios y tan lejos de los Estados Unidos. Sí, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, esta frase no se puede comprobar que él haya dicho, de hecho, si tú te fijas en su forma de gobierno, en lo que hizo, en las relaciones con los Estados Unidos, fue acercarlas, estrecharlas. Es muy difícil que él haya dicho, es un contexto que no creo, o sea, los historiadores no hemos encontrado una, digamos, una fuente. En el lugar donde él lo haya dicho o escrito. Y de dónde sale, ¿cuál es la primera vez que se le da a Porfirio Díaz la autoría de esta frase? Claro, porque cuando él se va en el Ipiranga, pudiese ser que por la inminente invasión, que pudiese haber habido una invasión de los Estados Unidos por la revolución mexicana que se venía, por la inestabilidad política que se venía. Pero no está comprobada, como tampoco está comprobado que él haya dicho en el telegrama, mátenlos en caliente. De verdad, ¿alguien en su sano juicio pondría eso por telegrama? No, pues no. Pues no, pero al calor de la guerra, quién sabe. Bueno, y a la guerra, dices muy bien. Otra que es muy, muy, muy conocida, la guerra de intervención de Estados Unidos en México. Sí. Cuando se pierde la batalla de Chulbusco, se le pregunta al general Anaya, y el parque le pregunta al general norteamericano. Y el general Anaya contesta, si tuviera parque, no estaría usted aquí. Es muy probable que le hubiera dicho, porque además, en estas ocurrencias y cosas trágicas que pasan en nuestra historia, el parque que le mandan al general Anaya es de otro calibre. ¿Qué? De las armas con las que están. Exactamente, exactamente. Tristemente, 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 éramos un ejército desorganizado ante un ejército norteamericano con una visión muy clara de expansionismo. Estaba difícil ganar esa guerra. Estaba difícil. Bueno, bueno, son frases que han quedado en nuestra historia. Y aquí podría seguir horas y horas diciéndote muchas otras. Pues escribe un libro de las frases que dicen que son de y no son de. Sería fantástico. Está muy interesante. Sería fantástico. Gracias, Isabel. Gracias, Mónica. Muy interesante.